¿Qué ha sido el resultado positivo? Aunque sea una temporada con menos partidos, pero sí que se nota el momento en la temporada en el que estamos y una semana con muchísima ilusión del reto que tenemos por delante y preparándonos evidentemente para lo que nos va a exigir y nos va a demandar el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que tiene jugadores de mucho nivel, un equipo que a mí personalmente me gusta mucho, que tiene un buen juego posicional, que tiene transición, que presiona bien hacia adelante, que es vertical. Un equipo que tiene muchos argumentos y ya lo hemos hablado dentro, sabemos que mañana si nosotros nos damos el 120% no vamos a conseguir la victoria, nos va a obligar a mostrar nuestra mejor versión, tanto individual como colectiva. Y yo personalmente tengo muchas ganas de ver a mi equipo cómo compite en ese escenario, de ver a mi equipo cómo es capaz de sacar el encuentro y tengo muchas ganas de ver a mis jugadores cómo mañana tienen que demostrarnos a todos que tienen muchísimas ganas de conseguir el objetivo. No porque nosotros tenemos la misma, creo que lo he comentado en alguna ocasión, para nosotros no hay más partidos, este es el partido, para mí es el partido más importante de la temporada y nosotros lo afrontamos así, vamos con muchísima ilusión, con muchísima ambición y queremos sacar los tres puntos de allí y no hay más partidos que este. Bueno, yo desde mi parcela, desde mi parte lo tengo muy claro, tal y lo que hemos vivido, tal y lo que hemos pasado sobre todo en los últimos meses, tiene que ser una ambición y una ilusión tremenda. Como te he dicho, no hay más partidos que este, para nosotros, para el cuerpo técnico es el partido y así quiero que lo afrontemos como equipo, como si no hubiera más partidos. Es decir, hay que ganar, las oportunidades hay que aprovecharlas, los trenes pasan varias veces, pero a veces pasan una vez y nosotros tenemos que, evidentemente, subirnos. Hay que subirse al tren y mañana hay que competir allí, sabemos el contexto o el tipo de partido que nos vamos a encontrar y, evidentemente, no queremos dejar pasar la oportunidad de mañana convertirnos matemáticamente en equipo de playoff, que tal y como han sido los últimos tiempos, para mí tiene mérito que tengamos mañana esa oportunidad y, como te digo, hay que subirse y hay que aprovecharla.